Bueno, pues yo ahora os traigo la Ciudad Perdida, que está bien traducida, de 2022, 120 minutos, ¡oh, por ahora! Bueno, pero pasan rápido, ¿eh? El país, Estados Unidos del cabrón de Biden, dirigido por Aaron Nii y Adam Niii, son los hermanos Niii. ¿Quién es de parto? Pues Sandra Bullock, Channing Tatum, el puto Harry C. Potter y Brad Pitt, que hace un camello, que la verdad es que se sale el cabrón aquí, vamos. Bueno, pues tengo una película muy al estilo Sandra Bullock, ¿no? Digamos que vuelve a casi su principio, ¿no? Que era actriz cómica. Y, bueno, pues esta señora, yo no sé ya la edad que tiene, pero la tía se conserva fenomenal, ¿no? Estaba guapísima. Hombre, ya se nota que estaba más mayorcita, pero para mí sí que estaba guapísima. Y estaba acompañada por Channing Tatum, que la verdad es que el colega tiene una vis cómica indiscutible, ¿no? Cuando lo vimos en las películas estas de dos policías en la universidad, dos policías en el colegio, no sé qué. Y partí el culo con esa película, ¿no? Y aquí el colega sigue en su papel. Y, bueno, una película de aventuras muy divertida. El único que no me gustó fue el puto Harry C. Potter. Brad Pitt hasta que se sale. Hay gente, tienes que partir con él. Aparte, no os perdáis la escena post crédito, que aparece aquí otra vez el amigo. Que tú dices, ¿cómo puede estar ahí? Bueno, pues está. Y, bueno, si te partes con él, ¿no? Pues vengo a coincidir de que Sandra Bullock siempre es una persona que yo recordaré por Demolition Man, obviamente. Esa película aquí, en esta casa, ¿verdad, señor McLean? Hombre, eso es la Biblia de Brophy. Es que nos dijo lo que iba a pasar en el futuro. Es que ahora ya sabemos que aquella era una sociedad Vox completa. Black. Una sociedad Black. Resilvente, transversal, ecogilipollas, inclusiva. Era de todo, menos feminista, porque era normal. No había ahí, como ahora, no había feminazismo. Pero bueno, el resto es clavao. Clavao, clavao. Hamburguesa de lechuga, todo agilipollado. Lo único que comían carne era los reverdes, que estaban escondidos en las cloacas y comían carne de rata, ¿no? Pero yo prefiero comer carne de rata que comer una hamburguesa de lechuga. Pues nosotros somos un poco los Simon Fenix, ¿no? Del podcasting, pues por eso. Me encantaría ser Simon Fenix. Una sociedad así, un punto. ¿Y cuándo dice Simon, dice? Esa es la mejor parte. Ahí Willy Snipe, el cabrón, se ganó la fama, ¿eh? Yo me enamoré de Willy en esa película y después cuando lo vi en Blade ya dije, Dios, este negro es Dios. Después la cago. Cosas que pasan. Y luego es verdad que luego hizo otra peli que también nos gusta mucho por aquí, Speed. Ah, sí, Sandra Bullos con Keanu Reeves. Bueno, esa película yo la vi en el cine y flipé como un puto cerdo, vamos. Y a razón de ahí, pues ya yo creo que a Sandra Bullos se la conoce mucho por lo que es la comedia romántica, ¿no? Que yo creo que es el género que ella ha manejado muchísimo. Bueno, ella también ha hecho algunas películas así como de detestidas y tal. Pero yo creo que ella tiene más una viscómica, ¿no? Es más, no sé, estamos más acostumbrados a ver ese tipo de películas. Y bueno, en esta película está, pues, en sus alzados. Es que claro, es que es eso. Es que tú estás viendo una de Sandra Bullos, donde tú ves que tú sabes que vas a divertirte, no vas a que te coman la cabeza, vas a pasártelo bien. Situaciones siempre simpáticas, la puedes ver en familia. Yo una vez que me partí cuando le ponen el traje de esa rosa, todo ajustado, y dice la colega, no va, pero te estás metiendo por la raja del culo. Y dice, y por la de adelante también. Y mira, yo me empecé a reírme. Digo, la hija puta. ¿Qué máquina, tío? Es que una máquina. Y hay que reconocer también la labor que hace su actriz de doblaje habitual, que yo no sé quién es, no recuerdo ahora su nombre, pero que es la que le da ese punto que nos gusta tanto. Aquí en España, ¿no? Hombre, claro, es la única voz que le conocemos a Sandra Bullos, ¿no? Y bueno, yo qué sé. Hay otros actores de doblaje que, por ejemplo, el de la película anterior, la de conspiración en Hollywood, el protagonista, que es el tatuador, tiene una voz de un acto de doblaje que tiene una voz que dice, como me estoy quedando dormido, ya me despertaré, ¿no? Y tú dices, ¿otra vez este tío? Por favor, quítame ya la mierda este de aquí. A ver, de Bonshawa tampoco que sea un actor muy cotizado, ¿no? Sí, hombre, pero vamos a ver. Tú no me puedes poner de acto de doblaje un tío que se está quedando dormido, literalmente, ¿no? Porque está en una escena de acción a tope ahí y dice, es que creo que me estoy cansando. Me queda, pero bueno, tío. Dilo con emoción, di algo, di... ¿Cómo? Yo qué sé. Nada más que por escuchar al imbécil este... Bueno, no, no, no veáis la película, ¿no? No, porque encima de abrir una de mierda, voy a escuchar al imbécil este hablando y os voy a amargar más todavía. Bueno, pues la película esta de la ciudad perdida, si quitamos al puto Harry C. Potter, pues está divertida, porque Harry C. Potter lo hace de malo y la verdad que lo hace muy mal. Es un malo... Malo filipollas, ¿no? Patético. Es repugnante, ¿no? Vete, coge la varita y le pones unos pelos en la punta y te pones a barrer la selva, campeón, y te entretienes ahí a tomar por culo, hombre. Sí. Y luego lo que es el argumento es bastante sencillito. O sea, ella es una escritora de éxito y tal, que el Channing Tatum es el modelo que aparece en las portadas de las novelas. Y bueno, una persona súper sencillota, ella lo mira un poco por encima del hombro, ¿no? Porque yo soy lista, tal, tú eres un cualquiera, tú solo eres un cuerpo bonito, ¿no? Brincadillo. Ah. Y todo esto se complica cuando aparece el personaje de Harry Potter, que bueno, es un villano patético, pero está bien, es un villano patético, donde que sí, que por lo visto esta mujer, una cosa que escribió, porque su marido era arqueólogo, no sé qué, que sí que esa isla existe, ¿no? Y de ahí viene, pues, el título este de la ciudad perdida, que está en una isla también, que estaba perdida por ahí. Y por ahí va la historia, ¿no? Entonces, está secuestrada, y el Sanitat, aunque es una persona súper sencilla, pues, tiene que rescatarle, va a buscar un profesional, que es Brad Pitt, que bueno. Es un mercenario, ¿no? Es un mercenario. Yo me parto cuando dice, oiga, vamos, y hay un pedazo de furgón de esto que le gusta a los americanos, una picada de esto. Se va a hacer así para subirse, y dice, no, el mío es el que está ahí atrás. Y me una mierda, coche. No, porque tiene gracia la película, y luego la actriz esta que hace de lo que es su representante, que es la típica negra gorda que no para de dar por culo, también tiene gracia. Ese personaje también está gracioso. Claro. Y es la que machaca a todo el mundo, y no sé qué, y pues tiene su gracia, ¿no? Y la verdad que la peli, pues sí, si merece la pena, pues echarle un vistacito, ¿no? Porque creo que estaba en Amazon. O sea, se puede mirar por ahí. Y es que os vais a echar un rato divertido. Esta es una película típica para echar la tarde, y si os gusta Sandra Bullock, pues mejor, ¿no? Esta es una película para ver en familia, y echar rato, y reír un rato. Esto es puro divertimiento. Esta es una película típica que es muy académica. Esto es muy alto. Esto es muy alto. Gracias.